En una ocasión hermano cuando Jesús estaba enseñando la palabra de Dios Dice la Biblia que un espíritu inmundo alzó su voz Interrumpió al Señor y quiso traer terror a aquellas personas que estaban escuchando La palabra de Dios, el espíritu inmundo clamó y dijo ¿Qué tienes con nosotros Jesús? Y se conmovió, el diablo siempre hermano ha dado a conocer su voz Seríamos nosotros, estaríamos mintiendo si nosotros no reconocemos que los rugidos de león Se escuchan claramente en el siglo XXI, están impactando nuestra juventud Los rugidos de Satanás, la voz de Satanás está invadiendo los medios Está afectando, influenciando a nuestros matrimonios A nuestras familias, a nuestros hermanos en Cristo, gracias hermano El diablo hermano lamentablemente está haciendo un excelente trabajo En dar a conocer su voz Pero en el siglo XXI Quiero decirte que Dios no está con los brazos cruzados No está así diciendo bueno Pues míralo todo lo que está haciendo el diablo No hay nada que puedo hacer Ya se me fue esto de las manos Y ya el diablo está haciendo de las suyas Ya no hay nada que yo pueda hacer Quiero decirte hermano que Dios todavía habla a nosotros La Biblia nos dice que cuando Él creó al hombre La Biblia nos dice que Dios tenía comunión con el hombre Se paseaba en lo fresco de la mañana Y Él hablaba a Adán Él se comunicaba Había una comunión especial Entre Dios y el hombre En el principio encontramos que Dios habla al hombre Continuas leyendo en las páginas de la palabra de Dios Y vas a encontrar una frase que se repite en los profetas Y es la siguiente Y habló Jehová y dijo Y habló el Señor y dijo Isaías en una ocasión dijo Y Jehová hará tronar su potente voz Dios se comunica con el hombre Brincamos las páginas de la palabra de Dios al Nuevo Testamento Y encontramos a Jesús delante de Pilato En aquella ocasión y a propósito Jesús estuvo un día delante de Pilato Pero un día Pilato estará delante de Jesús Pero en esa ocasión Pilato preguntó ¿Qué es la verdad? ¿Qué es verdad? Y Jesús le responde Todo aquel que es de la verdad Oye mi voz Oye mi voz En Juan capítulo 10 encontramos Aquellas palabras inmortales Del Señor Jesús cuando dijo Yo soy el buen pastor Mis ovejas Mis ovejas Oyen mi voz Oyen mi voz De una O de dos maneras Queridos hermanos Todavía habla Dios Pero quiero que notes la otra cosa que dice El Liu No solamente dijo En una o en dos maneras Habla Dios Pero el Liu revela algo hermano Que es tan cierto hoy como En el principio El problema hoy en día No es que Dios no está hablando El problema sigue siendo el mismo Queridos hermanos Que el hombre No Entiende A muchos de los que estamos aquí Dios ha estado hablando No No nada más En estas Conferencias Algunos que me están escuchando Dios ha estado hablando Desde mucho tiempo atrás Hay cosas Que Dios te ha querido Comunicar El problema sigue siendo el mismo El hombre no entiende Dios me ha bendecido hermanos Con tres hijos El mayor ya les dije Tiene veintitrés Mi hija mayor Tiene veintiuno Va a cumplir veintidós años Mi hija menor Tiene doce años Cuando Nació Nathaniel Natanael Mi hijo Mi hijo Es como Su mamá Tiene un espíritu Muy noble Muy tranquilo No batallamos realmente Mucho con Natanael Natanael hermano Nada más con mirarlo Nada más con Hablarle así Directo Verdad Y un tono así serio Así Miraba Me miraba Natanael Verdad Estaba haciendo travesuras Le decía Nathaniel Y me miraba Luego luego Pausaba Yes sir Come here Yes sir Y se venía Cuando Natanael Estaba pequeño Él Tenía un problemita Con sus piernitas Tenía las piernitas Así como Zambigotes Así como un charrito Las tenía pandeadas Parecían ganchos Entonces Lo llevamos Con un ortopédico Verdad Y ahí Le pusieron Unos aparatos Ortopédicos Unos fierritos Yo recuerdo Que por un tiempo Andaba verdad Ahí el niño Con esos fierritos Pero después De un tiempo Recuerdo Que comenzaron A rechinar Y le Le ponía yo Ahí Un poquito De De aceite Verdad Pero me gustaba Que se escuchaban Los aparatitos Rechinar A veces los dejaba Así por un tiempo Porque luego Luego Escuchaba A Natanael Cuando venía Nomás se oía Poníamos ahí En el corralito Y no se quedaba En el corralito Usaba Los piernitas Como ganchos Le decía Y luego Se brincaba El tremendo Pero le decía Natanio Ven para acá Natanio Haz aquello Haz lo otro Y luego Luego Yes sir Nada más Con el tono De mi voz Pero después Nació Diana Cristina La pelirroja Hermano No Con una carita Angelical Encantadora Cuando tenía La edad De tres Cuatro años Y ya comenzaba A entender Le decía Diana Igual Come here Diana Es aquello Y nomás me miraba Así con una sonrisa Con una carita Bien preciosa Y nomás le decía Así Diana Come here Y nomás me sonríe Pensaba que con Su encanto Verdad Ya Ya la Ya la Tenía hecha Y luego hermanos Sacábamos Ya saben La varita Mágica Venga para acá Y con dolor De mi corazón Cuanto saben De que estoy Hablando Tomamos Hermano La palabra De Dios Porque eso Es lo que Nos enseña La Biblia Y después De que le Hablaba Una vez Y le Hablaba De otra Manera Hermano Tenía que Hablarle Ahora De una Forma Más Severa De una Forma Más Fuerte Porque le Hablado De una Y de dos Maneras Pero No quería Entender Y con dolor De mi corazón A veces Con lágrimas Rodando Por mis Mejillas Hermano Le daba En sus Piernitas Verdad En sus Pompis Y se Quebrantaba Y yo también Me quebrantaba Pero es lo Correcto Y luego Nació Gabriela Abigail La Pelinegro Ya casi Completaba Toda la Conexión Gabrielita Igual Una carita Angelical Encantadora Igual Hermano Le decía Camir Ven para Casa Aquello Recoge Los juguetes Ven para Allá Y a veces Cuando le Hablaba Simplemente Nomás Sonreía Y no Lo hacía Y sacaba La varita Y allá Voy Y me quedaba Viendo así Le dije I'm sorry I'm gonna have to Spank I told you Two times Three times Te dije Dos, tres veces Y con dolor De mi corazón Hermano Recuerdo La primera vez Que usé La varita Con Gabrielita Recuerdo Que estaba así Y así Me miraba Así triste Pero cuando Le di así Paz Nomás le hizo así Y luego le dio Más fuerte Y nomás le hizo No lloró Hermano Rompí Una varita En sus piernitas Antes de que Comenzara a llorar Y pronto Me di cuenta Que Gabrielita Abigail Tenía un alto Nivel de tolerancia Para el dolor Tenía sangre de India Hermanos Le hablaba De una manera Le hablaba De otra manera Hermanos Y le hablamos A nuestros hijos De diferentes maneras Pero a veces Tenemos Que hablarles De una manera Más fuerte Más severa Simple y sencillamente Porque No entiende Estoy convencido Queridos hermanos Que Dios Trata de la misma manera Con nosotros Él nos habla Iglesia Él nos ama Y nos habla De diferentes maneras Quiero que sigamos Leyendo Y nos vamos a dar cuenta Tres diferentes formas Que registra El you Que yo creo Que Dios usa Para hablarnos En primer lugar En el versículo 15 Dice la Biblia Por sueño En visión Nocturna Cuando el sueño En el trabajo En la escuela En la universidad En tus quehaceres Y hermanos Muchas veces Dios te habla Dios habla Tu conciencia Después de Todo el día Que hiciste Lo que hiciste De repente De repente te acuestas Ya a terminar el día Y dices Ya terminó mi día Y mientras Estás sobre tu lecho Hay una voz Que edita Que te susurra Al oído Y a veces Y a veces Se dice Hijo No debiste Haber hecho eso Hija Eso no me honró A mi Aquello que hiciste No me agradó A mi Eso se llama La conciencia Hermanos Dios habla A través De esa voz Querida Y apacible Pero muchas personas Hace mucho tiempo Han dejado De escuchar Esa voz Y no entiendes Mira el versículo 19 De ahí mismo Capítulo 33 Versículo 19 También Está diciendo Elio Mira También Dios Habla de esta manera Sobre su cama Es castigado Con dolor fuerte En todos Sus huesos Que le hace Que su vida Aborrezca El pan Y su alma La comida Suave Escúchame No estoy diciendo Querido hermano Que todo el tiempo Que te enfermas Es porque andas En pecado O estás mal No estoy diciendo Eso Lo que si estoy diciendo Es que hay Ocasiones Cuando hacemos Caso omiso De la conciencia De esa voz Que edita Cuando Dios Nos quiere hablar Ahí en nuestro lecho Y la ignoramos Hay ocasiones Cuando Dios Tiene que afligir Nuestro cuerpo Andas de aquí Para allá Hermano Y andas viviendo Tu vida No consideras A Dios No buscas Su rostro Con dinero Sin dinero Hago siempre Lo que quiero Ya la saben Verdad pecadores Pero de repente Recibes una llamada Del médico Que hiciste unos estudios Unos análisis Y de repente Te llaman ¿Sabes qué? Necesitas que regresar Papá El médico Quiere hablar contigo Hay algo que no se ve bien Y comienzas hermano No hombre Comienzas a confesar pecados Hermano Caes postrado Delante de Dios Y confiesas pecados Que ni sabías Que tenías Hermano ¿Por qué? Porque Dios te habla No solamente A través de la conciencia A veces Tiene que afligir Tu cuerpo Pero más delante Nota lo que dice Ahí en el versículo 23 Hay otra forma Si tuviese cerca de él Del hombre Algún elocuente mediador Muy escogido Que anuncie al hombre Su deber Que le diga Que Dios tuvo de él Misericordia Que lo libró De descender al sepulcro Que halló redención Hermano La tercera forma Que dice el Dios aquí Que Dios habla Dios usa medios Joven señorita Tus padres son Medios Mediadores A veces los jóvenes Resienten la autoridad De papá De mamá Especialmente Cuando los están Disciplinando Cuando les están Prohibiendo ciertas cosas Cuando los están Aconsejando O cuando los están Regañando Y resisten La autoridad Pero se olvidan Que no es papá No es mamá El que te está hablando Es Dios A través de ellos Mediadores A veces Dios Usa A los pastores Para hablarnos Ahí está el pastor Predicando La palabra de Dios Y derrama Su corazón En la congregación Derrama El consejo De Dios Y hay quienes Se atreven A sentarse Porque No les agrada Lo que está predicando El siervo de Dios Y hay personas Que resisten Y resienten Y muchas veces Terminan retirándose De la casa De Dios Porque olvidan Que no es El pastor Que les está hablando Es Dios Por medio De ese mediador Deberías de darle Gracias A Dios Que tienes un pastor Que tiene más Temor de Dios De lo que Dios Tiene que decir Que de lo que tú opinas Gloria a Dios Por un siervo Que te predica Todo el consejo De Dios Nada más Conviviendo un poquito Con él Y platicando Y entre bromas Y cosas que Hemos compartido En buen humor Una cosa Te das cuenta Que tu pastor Lee la palabra De Dios Conoce La palabra De Dios Pero hay veces Que Dios usa A ese mediador Para hablarte a ti Me encanta Esa porción Ahí en Lucas Creo que es el capítulo 5 No vayas ahí Pero Jesús Está a la orilla Del lago Está predicándole A una multitud Es un mensaje Para la multitud La Biblia No nos dice Cuál fue ese mensaje La Biblia No nos dice Cuál fue el tema Que Jesús Escogió Para hablarle A la multitud Pero si nos dice Más delante Que después De que dejó De predicar Que dejó De enseñar Dice la Biblia Que se vuelve Se voltea Y se dirige A Pedro Quien había Tratado De pescar Toda la noche Y había Pescado Nada Cero Estaba decepcionado Desanimado Pero dice La Biblia Que Jesús Se da a la media vuelta A verlo a él Y ahora Tiene una palabra Específica Para Pedro Y le dice Boga Amar adentro Hay un mensaje Que es para la multitud Y luego Hay un mensaje Hermanos Que es específicamente Para mí Hay veces Cuando predicamos Hermanos Nosotros de costumbre En nuestra iglesia Nos paramos Allá atrás Me gusta pararme Allá atrás Porque quiero saludar El mensaje Para cada uno Para cada uno De nosotros De una O de dos maneras Habla Dios Pero el hombre Pero el hombre No entiende A veces Usa la conciencia A veces Usa Las aflicciones Del cuerpo Y a veces Querido hermano Él usa Medios Mediadores Quiero que Vayas conmigo A una historia En la Biblia Que es un ejemplo De Lo que estamos viendo Ahora si voy a empezar A predicar Segundo libro De Samuel Capítulo Catorce Segundo libro De Samuel Capítulo Catorce Esta noche De todas maneras No tenemos Que preocuparnos De que Van a cerrar Ahí en el restaurante Porque ya vi Por ahí Que algunos De ustedes Trajeron Trajeron Holocausto Trajeron ahí Potaje Hasta una Fresas Yo pensé Que me iba a ir Sin probar Fresas De aquí De Irapuato Pero creo Que ya vi Por allá Hay esperanza Hermanos Segundo libro De Samuel Capítulo Catorce Pero bueno Déjame Antes de leer Esa porción Que quiero leer En el capítulo Catorce Quiero decirte Cómo comienza Esta trágica Historia En el Segundo libro De Samuel Capítulo Once Encontramos La triste Y lamentable Historia Del rey David En aquella ocasión Nos dice la biblia Se acostumbraba Que los reyes Salían Juntamente Con el ejército A la batalla Para dar ánimo Dar aliento Dar fuego A la batalla Y finalmente Traerse la victoria Pero dice la biblia Que en aquella ocasión David David Decidió Quedarse En su casa Recuerdas Esa historia Sin duda David Pensó Bueno Voy a estar A salvo De la espada De la lanza De la saeta Voy a estar Más seguro En mi casa Fuera de ese peligro No sé por qué Ese día Él decidió Quedarse en casa En lugar de estar En la batalla Y lo que una Saeta Terrenal No pudo lograr En el campo De batalla Una saeta De lujuria Y pecado Traspasó su corazón Dice la biblia Que desde el terrado De su casa Él vio A una mujer hermosa Que se estaba bañando Y él es el rey Es el monarca Yo no creo Que esa mujer Realmente Tuvo Opción Yo sé que Hay mensajes Verdad Que le tiran A Betsabe Verdad Y mira Que por qué Pero pues Ella estaba bañándose El hombre Estaba allá Y se veía Desde el palacio Yo creo que No tuvo que Ni siquiera Sacar los binoculares Y vio El rey Un hombre poderoso Mandó traerla Y durmió Con ella Eso es en el capítulo 11 En el capítulo 12 Hermano Llega Un pastor Bautista Independiente Fundamental Rajatablas Saca clavos Mata moscas Brinca charcos Patea diáconos Saca la bazooka Bautista Con botas De cocodrilo Tienes que Profundizarte En el hebreo Para que Te des cuenta Si o no Natán ¿Te acuerdas De la historia Que le cuento? Dice Necesito que hablar Contigo Rey Claro No cualquier persona Hermano Se acercaba Al rey O sea Acercarte al rey Era peligroso Si al rey No le agradaba Nomás le hacía así Nomás le hacía así Te daban cuello Vámonos Pero Natán Recuerda Dios usa medios Amén Dice la palabra de Dios Que Natán Se acerca A David Dice David Tengo que contarte Una historia Recuerda la historia Va más o menos así Un hombre Multimillonario Tenía muchos ganados Muchas ovejas Un día Llegó ahí A su casa A visitarlo Un caminante Y la costumbre En aquellos Tiempos Y aún Hoy en día Había costumbres De hospitalidad A una persona Que llegaba No nada más Le podías Decir Bueno pues Dios te bendiga ¿Verdad? O quieres un vasito de agua No Tenías que prepararle Un holocausto Prepararle ahí El asador ¿Verdad? Prende el asador Haz algo ahí Un guisadito Era la ley De la hospitalidad No muy lejos De ahí Vivía un hombre Muy pobre En esa familia Nada más había Una pequeña Corderita Esa corderita Era como la mascota Los niños Jugaban con esa Corderita Y un día El hombre Multimillonario Que pudo haber tomado Una de sus cientos Y miles De corderitos Corderitas Ovejas Fue y mandó Quitarle la única Corderita Que tenía esa familia Cuando se la arrebató De ahí Los niños Se quedaron Llorando Porque no quiso Tomar una de sus Muchos animales Para ofrecerlo Para ofrecerlo Al caminante Y mientras Natán Le está compartiendo Esta historia A A David Yo me puedo Imaginar al rey Así Enfurecerse Casi 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 Se ve El humito Que le está saliendo De las orejas Y casi Me lo imagino Que desenvaina La espada Y dice Donde está ese sinvergüenza Me lo voy a echar Y ese preacher Mira al rey Y le apunta Con su dedo Y le dice Tú eres Ese hombre La sangre Se le Basta los talones Hermano Y el rey David Se da cuenta De una tremenda Y profunda Verdad Dios No puede ser Burlado Todo lo que el hombre Sembrare Eso también Segará No solamente Esto hermano Pero Dice la Biblia Hermano Que David Cuando él se entera Antes de que Llegara Natán Recuerda la historia Él trató de Cubrir su pecado Mandando traer A su esposo Para que durmiera Con Bezabé Para tratar De De encubrir El pecado Y ahí Se dio cuenta David Que Tú no puedes Hermano El que encubre Su pecado Dice la Biblia No prosperará Pero el que Los confiesa Y se aparta Alcanzará Misericordia En el capítulo En el capítulo 12 Natán Termina diciéndole Desde este día En adelante La espada Nunca dejará Tu familia En el capítulo 13 En el capítulo 13 Hermanos Por la decisión De David El pecado De David Encontramos En el capítulo 13 Uno De los capítulos Más trágicos Más negros Más lamentables En la Biblia Y uno En los cuales Batallamos Aún de leer Encontramos A un violador Abnón A una muchacha Violada Llamada Tamar Y a un asesino En el mismo Capítulo Y los tres Hijos De David David se da cuenta Querido hermano Ciertamente Que el que encubre Sus pecados Nunca va a prosperar Nunca va a prosperar Pero cuando Absalom El hijo De David Se da cuenta De que su padre No hace absolutamente Nada Para Llevar a juicio A su hijo Abnón Quien ha violado A su hija Tamar Cuando Absalom Se da cuenta Que su padre No hace nada Dice la Biblia Que manda Matar a Absalom A Abnón Y para cuando Termina el capítulo Trece De Segundo libro De Samuel Absalom Termina Siendo un exiliado Huye Un desterrado Realmente Y huye A una ciudad Llamada Jesús Dice la Biblia En el capítulo Trece En el versículo Treinta y ocho Así Huyó Absalom Y se fue A Jesús Y estuvo Allá Tres años En el capítulo Catorce Hermanos Encontramos Que el comandante Nada menos Que el comandante Del ejército De David Se da cuenta Que ya lleva Tres años Su hijo Absalom Tiene tres años Que está huyendo En la ciudad De Jesús Y entonces Se conmueve Joab Y dice Necesitamos Hacer Las paces Entre Entre David Y su hijo Absalom Que está desterrado Y Entonces hermano Formula un Un plan Y ocupa A una mujer A una mujer De un pueblo Llamado Tecoa El Joab Ocupa A una mujer Porque el Sin duda Se da cuenta Que una mujer Tiene Tiene una forma De decir las cosas Verdad Que un hombre No puede Decirlo De la misma manera Y entonces Va y le llena La cabeza A esta mujer Y le dice Así y así Le vas a hablar Al rey Le vas a aventar Un rollo Versículo 4 Nota esto hermano Si estás ahí Entró pues Aquella mujer Detecó al rey Y postrándose En tierra Sobre su rostro Hizo reverencia Y dijo Socorro Oh rey Socorro Oh rey El rey Le dijo Que tienes Y ella respondió Yo a la verdad Soy una mujer Viuda Y mi marido Ha muerto Versículo 6 Tu sierva Tenía dos hijos Y los dos Riñeron en el campo Y no habiendo Quien los separase Hirió el uno Al otro Y lo mató Y aquí Toda la familia Se ha levantado Contra tu sierva Diciendo Entrega al que mató A su hermano Para que le hagamos Morir Por la vida De su hermano A quien el mató Y matemos También al heredero Así apagarán El asco Que me ha quedado No dejando A mi marido Nombre Ni reliquia Sobre la tierra Hermano Esta mujer Le dice A David David Estaba quebrantada Estaba derramando Lágrimas De cocodrilo Esta mujer Va y le dice Tenía dos hijos Uno mató Al otro Y ahora quieren Que les entregue A mi hijo Pero cuando Los entregue Lo entregue Me lo van a matar Ya no tengo Otro Ese es el heredero Y entonces Hermano David se conmueve En el versículo Ocho David no solamente Se tragó La carnada David Se tragó La carnada El anzuelo La pesa Y el flotador Mira el versículo Seis Del versículo Ocho Entonces el rey Dijo a la mujer Vete a tu casa Yo daré Órdenes Con respecto A ti Y la mujer De Tecoa Dijo al rey Rey Señor Mío La maldad Sea sobre mí Sobre la casa De mi padre Más el rey Y su trono Sean sin culpa Y el rey Dijo Al que Hablare Contra ti Tráelo aquí O tráelo a mí Y no te tocará Más Y dijo ella Entonces Te ruego Rey Que te acuerdes De Jehová Tu Dios Para que el Vengador De la sangre No aumente El daño No destruya A mi hijo Y él respondió Anota eso hermano Vive Jehová Que no caerá Ni un cabello De la cabeza De tu hijo En tierra Dijo Tú no te mortifiques Yo me voy a encargar Ese hijo Que está desterrado Yo Ni un pelo Le van a tocar Se tragó El anzuelo Y mira lo que sucede Versículo 12 Y la mujer Dijo Te ruego Que permitas Que tu sierva Hable una palabra A mi señor El rey Él dijo Habla Entonces la mujer Dijo ¿Por qué pues Has pensado Tu cosa semejante Contra el pueblo De Dios? Porque hablando El rey Esta palabra Se hace ¿Qué hermanos? Culpable Él mismo Por cuanto el rey No hace Volver A su desterrado ¿Sabe lo que le estaba diciendo En esencia A la mujer de Tecó? Lo mismo Que le dijo Natán Tú eres Ese hombre Tú me estás diciendo Que vas a proteger Y vas a traer A mi hijo Que está desterrado Y tú Tienes a un hijo Que está desterrado Y no quieres Reconciliarte Con él Quiero que me acompañes Ahora hermano Al versículo 21 Del segundo libro De Samuel Capítulo 14 ¿Estás ahí hermano? Entonces el rey Dijo a Joab He aquí yo hago esto Ven y haz volver Al joven Al salón Y Joab se mostró En tierra Sobre su rostro Y su reverencia Y después Que bendijo al rey Dijo hoy Ha entendido tu siervo Que haya gracia En tus ojos Rey señor mío Pues ha hecho el rey Lo que su siervo Ha dicho Joab dijo Joab Ahora me doy cuenta Que tu rey Que verdaderamente Haya gracia Vas a volver a tu hijo Es lo que andaba buscando Joab Si están conmigo hermano Pero entonces hermano Dice el versículo 23 Se levantó luego Joab Y fue a Jesús Y trajo a Asalón A Jerusalén Pero mira lo que sucede En el versículo 24 Pon mucha atención aquí Porque voy a hacer Un paréntesis Muy importante Versículo 24 Mas el rey dijo Váyase a su casa Y no vea Y no vea Y no vea Que hermanos Mi rostro Y volvió Absalón A su casa Y que sucedió No vio El rostro del rey Versículo 28 Y estuvo Absalón Por espacio De dos años En Jerusalén Y no vio El rostro Del rey Tenía tres años En Jesús Dos años En Jerusalén Cuantos años Sin ver a su padre Voy a hacer un paréntesis Aquí hermano Ninguno de los que estamos aquí Que amamos al Señor Y que Dios nos ha dado La bendición De tener hijos Ninguno de los que estamos aquí Planeamos Esperamos Que nuestros hijos Fallen Y que se alejen De Dios El deseo De cada uno De nosotros Es que nuestros hijos Honren a Dios Con toda su vida Pero lamentablemente Queridos hermanos Una triste realidad En este mundo Fallido Es que aún En nuestras iglesias Aún en nuestros hogares Donde se predica La sana doctrina Donde hay la cobertura Dentro de las cuatro paredes No solamente De una buena iglesia Pero de una Buena familia Donde se provee de amor De consejo De instrucción Hay ocasiones Queridos hermanos Y algunos de nosotros Lo hemos vivido En carne propia Donde alguno De nuestros hijos Decide darle La espalda A Dios Decide pisotear Todo el consejo Todas las instrucciones Toda la palabra Que se les ha enseñado Y cuantos saben Queridos hermanos Que a ningún joven Ni a ninguna Ninguna señorita Que le da la espalda Al consejo Y el amor E instrucciones De sus padres Y de la palabra De Dios A ninguno Le va a ir bien Escúcheme bien Joven Señorita El diablo Paga mal Dije el diablo Paga mal El diablo Te usa No te muestra Las consecuencias No te muestra El precio Del pecado Realmente Te muestra Lo deleitoso Que es Lo satisfactorio Lo momentáneo Pero nunca te enseña El último capítulo Muchos jóvenes Nunca vuelven Nunca regresan Se pierden Se pierden Pero gloria a Dios Hermanos Que Esos pródigos Hay pródigos Queridos hermanos En cuyos corazones Fríos Empedernidos Fue sembrado Anteriormente La palabra De Dios Y de pronto Allá Allá En el fango De este mundo Allá Revolcados Con los puercos Vuelven En sí Y la palabra Comienza a germinar Y vuelve Esto es lo que Quiero decir Hay De aquellos Padres Hay De aquellas Madres Como David Que cuando Esos hijos Vienen Y hay Y hay Una oportunidad De restaurar No estoy Hablando Que llegan Queriendo Hacer lo mismo Con una mala Actitud No, no Estoy hablando De alguien Que verdaderamente Está arrepentido Hay de aquellos Cinco años Estaba colgado De las greñas De las greñas De un árbol La burrita La burrita Que llevaba El asno Que llevaba Lo dejó Colgando De las greñas Y ese burrito Verdad La mula Del pecado A veces Te deja Colgando Y lo dejó Colgando Y llegaron Los soldados De David Y traspasaron Su corazón Con saetas Recuerda La historia Como David Llega después Y encuentra Su hijo Colgado De ese árbol Sobre un charco De sangre Y David Se postra Y se cae Al suelo Y se quebranta Y se lamenta Y repite Ve esta vez Absalón Absalón Hijo Yo Pero ya es Demasiado tarde Escúchame hermano Escúchame Nadie planea Nadie se prepara Para que sus hijos Fallen Pero que si Pero si tu hijo Tu hija falla Ellos regresan Arrepentidos Escúchame hermano No les des Una patada En el casero Si tu No lo restauras Quien lo va a hacer Si tu Que eres su padre Su madre No les extiendes La mano Para levantarnos Quien más Nos va a hacer Nadie más Regresando Al mensaje Versículo 29 Ahora si voy Entrar al mensaje Hermano Nada de esto Es el mensaje Pero no se asusten Porque el mensaje Es corto Nada más que duró Más la introducción Al mensaje Versículo 29 Si estás ahí hermano Amén Y mandó Absalón Recuerda Cuántos años Lleva Absalón Sin ver a su padre Cinco Se desespera Absalón Y dice Bueno de que se trata eso Me mandaron traer a Jerusalén Mi padre no me quiere ver Se desespera Y ahora Él manda llamar Al que lo había mandado llamar A Joab Estás conmigo Amén Ahora dice Bueno Quiero hablar Por qué no Por qué me mandó llamar Quiero hablar personalmente con él Fíjate lo que dice Dice Mandó a Absalón Por Joab Para enviarlo al rey Pero dice Que hermano No quiso No quiso venir Y envió aún Por segunda vez Y que sucedió No quiso venir Hermano aquí está Aquí está Absalón Y va Y le manda a llamar Acá A Joab Le dice Le manda a sus siervos Y le dice Oye Te está hablando Absalón Yo no sé Qué estaba haciendo Joab No sé si estaba En la computadora Estaba checando Los mensajes De Whatsapp Estaba en el Facebook No sé Qué estaba haciendo Pero hermano Cuando le manda Llamar a Absalón La Biblia nos dice Que él No quiso No estoy muy ocupado No No quiero Ah no Ok Van los mensajeros Y le regresan A dar la noticia Regresan a dar la noticia A Absalón Y le dicen Ey Joab No quiere levantarse Ir Ah no Me imagino Que envió a otros Mensajeros Más machines No hombre Estos si le van a Si van a dar el mensaje Y le van a llamar la atención Pues le envía Dos mensajeros más Y van y le dicen Oye Te está hablando Absalón Quiere que vayas La segunda vez Hermano La segunda vez Y que dijo Joab Nah No voy Van y le regresan Van y regresan A darle la noticia Y entonces Hermano Encontramos esta Tremenda Tremenda Acción Versículo 30 Entonces dijo A sus siervos Nota Mirad el campo De Joab La parcela Está junto al mío Y tiene ahí Cebada Y Y hacer que hermanos Prenderle fuego Y los siervos de Absalón Prendieron fuego Al campo Ahora debes entender Una cosa hermano Tú y yo leemos esto Y decimos Oh es un campo de cebada De repente Se prendió No pasa nada Hermanos La pérdida De una cosecha De una parcela En aquellos En aquellos tiempos Era una Una pérdida Incalculable Hermanos Un golpe Durísimo Pero dice la Biblia Que Absalón Envía A sus siervos Una vez Y Joab No quiso La segunda vez Y dijo No Y entonces Absalón dijo Ah Con que no Ok Saben Prendanle fuego A la parcela No Escúchame El título Del mensaje Es Cuando Dios Le prende fuego A tu parcela Recuerda una cosa De una O de dos maneras Que Habla Dios Y Dios Y Dios Y Dios nos habla Hermano Y Él Sigue hablándonos Escúcheme Iglesia A través De la conciencia A veces Tiene que afligir Nuestro cuerpo Para llamarnos La atención A veces Hermano Muchas veces Usa Medios Pero yo estoy Convencido La Biblia Lo registra Y la experiencia Lo comprueba Que hay ocasiones Cuando Dios No tiene otra opción Más que Prenderle fuego A tu parcela Algunos dirán Pastor Eso no es justo No puede ser Que Dios Haga algo así Él es tan bueno Tan amoroso No es posible Que Él me quite Algo tan valioso Que Él me arrebate Algo que Tanto amo Tanto atesoro Pero debes Siempre recordar Una cosa Querido hermano Si Dios Te dio la parcela Él te la puede quitar Si haces caso Omiso A la voz de Dios Escúchame No te sorprendas Que tenga que quemarte La parcela Que interesante Dice la Biblia En el versículo 31 Entonces Que hermanos Se levantó Joab Y vino a casa De Absaló Verdad que si dice Que fueron No que no iba Fue o no fue Pero a que precio Y luego hermano Hace una pregunta Que representa Las preguntas Que hacemos nosotros ¿Por qué han prendido Fuego Tus siervos A mi campo La famosa pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta hermano ¿Tú crees que Joab No sabía ¿Por qué? ¿O si sabía? Fíjate la pregunta Que hace ¿Por qué prendieron Fuego a mi parcela? ¿Sabía o no sabía? Claro No es interesante Bueno que a veces Nosotros Cuando somos rebeldes A Dios Y a veces que Dios Nos tiene que quemar La parcela Hacemos las mismas Preguntas ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Es injusto! Esta noche Hay algunas personas Que están escuchando Quizá a través De los medios A través De En este auditorio Yo no conozco Tu corazón Pero una cosa Si sé De una O de dos maneras Dios te ha estado hablando Y gloria a Dios Por aquellas personas Que han abierto Sus ojos Y que han visto Que Dios está ahí Y que Dios Les está hablando Y han tomado Decisiones Y no serán Las mismas personas Porque han visto A Dios Y no serán Las mismas personas Porque han escuchado La voz de Dios Pero hay personas Que me están Escuchando Esta noche Que ya Dios Les habló De otra manera Dios tuvo Que usar La varita Para Papelarte No hiciste No hiciste A la conciencia No hiciste Caso Ni aun cuando Dios Te afligió Tu cuerpo No hiciste Caso Cuando el te envió Uno y otro Mediador Y ahora La única opción Que tiene el Señor Porque te ama Porque Te ama A veces A veces Te tiene que Quemar La parcela Hay tres Ocasiones Que quiero mencionar En el mensaje Cuando Dios A veces Tiene que Quemarte La parcela En primer lugar Para salvación Cuantos de los Que están aquí Honestamente Pudieran decir Pastor Yo vine A los pies De Cristo Después de que De que Dios Me sacudió Por medio De un evento Traumático Algo fuerte Que sucedió Y Dios lo usó Para que yo Viniera a Cristo Levanta tu mano Levántala Dios lo usó De esa mano Levántala Levántala con confianza Mire nomás hermano Tremendo grupo De personas Pueden bajar su mano Mire Hay una pregunta Que es importante Hacernos Se Se tuvo que Quemar La parcela De De Joab Tuvo que Arder Y perderse Se pudo haber Salvado Claro Si solamente Él hubiera ido Es más Si hubiera ido La segunda vez Se hubiera salvado Que es lo que Dios Te está hablando Hermano Amigo Amiga Que nos escuchas Cuantas veces Te han hablado De Cristo Cuantas veces Te han explicado El plan De salvación Cuantos Coyetos Has leído Cuantas veces Dios mismo Ha descendido Ha traído Convicción A tu corazón Y sabes Que necesitas Ser salvo Por la gracia De Dios Y aún así Sigues Empedernido ¿Por qué Tiene que Quemarse Tu parcela Mira hermano Yo he ido A las cárceles He visto A hombres Ya grandes De edad Sentenciados A permanecer El resto De sus vidas Detrás De las rejas Hombres Marcados Por Visiblemente Por malas Decisiones Empedernidos Pero llegando Ahí Ante la realidad De que jamás Volverán A ser libres Se quebrantan Y he visto A hombres Hermano Machines Derramarse Adelante De Dios Y pedir perdón Y se lamentan Y dicen Ahora si Me entrego A Cristo Gloria a Dios Y no me Malentienda Por favor Hermano Pero yo Me pregunto Muchas veces ¿Por qué Tuvieron que Caer en la Cárcel Para que El Señor Entrara en Sus corazones No hubiera Sido mejor En un culto De avivamiento Como este Cuando Dios Ha descendido Su palabra Predicada Su presencia Dios Toca la puerta De nuestro corazón Y pasar Al frente En un culto Como este Después de Dar la Invitación Derramar El corazón Delante De Dios Y decir Señor Sálvame La primera vez Hay una de las Cosas Hermano Hay un mal Que se ve Debajo Del sol Me cae tan mal Esto hermano Y no me Malentienda Yo doy Gracias a Dios De nuevo Por gente Que se convierte A Dios Y en su misericordia Cualquier edad He estado A veces En reuniones Hermano Donde Se paran Hermano Y dan Testimonio Personas Y casi Casi Es como Si hacen Una Como si Hay una Competencia A ver Quien fue Más Perverso No hermano Pues yo Yo fui Pandillero Un drogadito Y pasé Tantos años Ahí en la Prisión No hombre Yo Yo no Yo quería nada Era lo peor Y se siente No pero Gloria a Dios Dios me salve Amén Toda la gente Aplaudiendo Y luego Separa otro Como si Ah si No me No trae nada En el morral Era lo peor Yo era más Bajo Era más Invervenza Que tú Pero Dios Me salve Y no me Malentiendan Gloria a Dios Pero hermanos Cuando el pastor Dice Hermanos En la ruta En el culto Infantil Un niño Se entregó A Cristo Hermanos Es cuando Deberíamos Aplaudir Es cuando Deberíamos Decir Gloria a Dios Si yo te dijera Hermanos Mañana Vamos a Tener una reunión Y vamos a Escuchar El testimonio De Natanael Un joven Que fue salvo A los siete años Un niño Nunca ha probado Un cigarro Nunca ha probado Cerveza Nunca ha estado Allá en el mundo Nunca Dios Lo salvó Y quiere usarlo Y quiere dar Un testimonio Algunos veces Que testimonio es ese No trae nada Vamos a escuchar Al brother Que fue pandillero Por 60 años Y ahorita ya Ese es un testimonio No hermano Escúchame Gloria a Dios Cuando Dios Habla la primera vez Dale gracias a Dios Y debe haber Voces de júbilo Hermanos Cuando vemos A niños Y niñas Vendir Rendidos A los pies De Cristo Ahí es cuando Deberíamos De aplaudir Cuando entran A las aguas Bautismales La iglesia Debe estar ahí Y decir Gloria a Dios Se salvaron De una vida Desastrosa De dolor Y de quebranto Porque escucharon La primera vez A Dios ¿Por qué se les tiene Que quemar la parcela? Para salvación Hay algunos que están aquí Que no son salvos Necesitan entregarse A Cristo Amigos Porque la siguiente vez Que Dios se hable Ya no va a ser Ya no va a ser Tan amable Como esta noche Quizás tu parcela Se va a quemar Mi hermana llegó Hace unos años Atrás Quebrantada Llorando Pastor Pastor Oren por mi esposo Ella había sido Salva Previamente Bautizada Su esposo Se le había Compartido De Cristo Pero no quería Nada con las cosas De Dios En ese tiempo Él estaba Metido Con el narcotráfico Bien pesado Pasaron 20 días No aparecía Pasó el mes Y la hermana dijo Pastor Pastor Estuvimos orando Nosotros por él Que Dios tuviera Misericordia Muy buenas personas Pero no quería Nada con Dios Pero un día Hermanos No puedo decir Todos los detalles Pero Unas personas Lo levantaron Lo secuestraron Mientras estaba ahí Dio testimonio Después hermano Milagrosamente Hermano Estaba ahí Detenido Lo tenían vendado En un lugar Y él podía Escuchar Los gritos Agonizantes De personas Que estaban Siendo Torturadas Y asesinadas Y le decían Cada rato Sigues tú Con Bajaderías Sigues tú Milagrosamente Hermanos Le quitaron Todo lo que tenía Lo que había Acumulado En su vida En esos años Pero milagrosamente Por la Misericordia De Dios Le salvaron La vida La mayoría La mayoría De las personas No corren Con esa suerte Cuando él sale Hermano Me invita a almorzar Y compartimos Hermano Escúcheme Los hombres Así grandote Así grandote Fue salvo Pudo ver Hermano Su vida Pasar Rápidamente Delante de él Muchas veces Pensó Que ya era el fin Pero gloria a Dios Hermano Dios le tuvo Que quemar La parcela Ese hombre Fue salvo Y fue bautizado Te puedo hablar De Una hermanita Muy querida Hermanita Carmen Una hermana Ya grande De edad Hermano Que se sentaba Más o menos Así Por esta área En esta sección Una hermana Honesta Nunca he conocido A una hermana Tan tierna Tan dulce Como la hermana Carmen Veas La hermana Carmen Veas Estoy convencido Hermano Que si se cortaba No salía Sangre Salía miel Nunca la vi De mal humor Nunca la vi Quejar Jamás Pero tenía un esposo Hermano Que era Terrible Terrible Lo más cerca Que ese hombre Llegaba A la iglesia Es cuando Llegaba En su carro Y la dejaba Y ni siquiera Le abría la puerta Ella abría la puerta Y le decía Le rogaba Pásale Veas Pásale Se apellidaba Veas Pásale Veas Ven Escuchar La palabra De Dios Y se iba Y se llamaba Ángel De Ángel No tenía nada Escúcheme Hermano Pero esa mujer Como amaba A su esposo A su familia Entre sus hijos Tenía uno Hermano Que puso En contra Del consejo De su madre Puso Una cantina A unos metros De donde Está el templo Gente dura Hermano Empedernida Un día Un día me llamaron Estaba predicando Fuera Le iban a hacer Una operación A la hermana Una operación Sencilla De la rodilla No era muy Complicada Esa operación Era algo Muy rutinario Para los médicos Pero de pronto Hermano Un coágulo Corrió por su cuerpo Y se le fue Al cerebro Y la mató Instantáneamente Inesperadamente Me hablaron Todos Estábamos devastados No podíamos creerlo Me regreso Hermano Y comenzaron Los arreglos Del servicio Fúnebre Ella había pedido Que se llevara a cabo Su funeral En el santuario En la iglesia Cuerpo presente En la iglesia Que ella amaba Y que le amaba También Ahí estaba El ataúd La iglesia Llena Y en las primeras Bancas Estaba su familia La única cosa Que tengo En contra De la hermana Carmen Veas Hermano La única Queja Es que Por causa De ella Aumenté Varias Libras Casi Cada semana Me traía Una envoltura De papel De aluminio Así Unas Tortillas De harina Tejanas De este tamaño 1500 calorías Cada una Algo así Mil de esas calorías Eran de grasa Y como sabe Que a mi me gusta El chile Bien picoso Bien picoso Me hacía una salsa Bien matón Nomás eso Tengo en contra De la hermana Pero esa vez Predicamos El evangelio Entre los que Fueron salvos Sus hijos Y su esposo Ese hombre Estaba agachado Con la gorra Por la primer Vez La primera Vez Que pasó A ese Santuario Fue delante Fue delante Fue delante del cuerpo Frío De su esposa No me malentiendas Doy gloria a Dios Que fue salvo Amén Gloria a Dios Que sus hijos Fueron salvos Pero la pregunta Queridos hermanos Que debemos Hacernos Es ¿Y por qué Se tiene que quemar La parcela? No tiene que quemarse Iglesia Tú puedes atender Al llamado de Dios Para salvación Hoy mismo Dice la Biblia Si oyeres Hoy su voz No endurezcáis Vuestros corazones No tienes que esperar Que tu parcela Se queme Ven a los pies De Cristo Pecador Él te recibirá Con los brazos abiertos Y te dará Un 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 Cántico Nuevo En tus labios Escribirá Tu nombre En el libro De la vida Y tendrás La esperanza La seguridad De la vida eterna Y el perdón De tus pecados Número dos La segunda ocasión Cuando yo creo Que Dios Quema las parcelas Es cuando hay pecado En tu vida Y no lo arreglas Déjame repetir Cuando hay pecado En tu vida Y tu sabes Que Dios Te está hablando Pero no lo arreglas Prepárate ¿Cuántas veces El pastor se para? Escúchame Predica La palabra De Dios Escúchame hermano Aquí estamos Y estaremos Bien vestiditos Y todo Pero hay jóvenes En nuestras iglesias Que andan fornicando Hay adultos En nuestras iglesias Que se ven Piadosos Pero allá Tienen una Una segunda Una vida doble Cada vez La palabra De Dios Se predica Es para que Despiertes Para que vengas A Él Y te arrepientes Y te dice Dios Te estoy hablando Y dices No Parece ser que Delante de las personas Estás bien Pero que tal Delante de Dios Y haces caso Estoy convencido Que hay ocasiones Hay ocasiones Cuando hermanos Y hermanas En Cristo Estoy hablando De cristianos Saben que andan mal Y no quieren cambiar No te sorprendas No te sorprendas Si la segunda vez La siguiente vez Que el Señor Hable contigo Va a ser cuando Tu parcela Comience a cremar Y vas a llorar Espero Que entonces Te arrepientas Pero esta noche Hay buenas noticias Yo no conozco Tu vida Pero Dios Si la conoce Y si hay cosas En tu vida Querido Escúchame De una O de dos Maneras Habla Dios Hay cosas Que tu sabes Que han sucedido En tu vida No es suerte No es casualidad Es Dios Dándote jalones De oreja Para que recapacites Para no ver Tu parcela Quemada Hay jóvenes Y señoritas Que han marcado Sus vidas Para siempre Porque no quisieron Arrepentirse Porque se sentaron En conferencias En campañas Como estas Ante un mediador Que venía De parte de Dios Para hacerles Recapacitar Y reconciliarse Delante de él Hicieron caso omiso Y terminaron Con la parcela Quemada Y ahora nada más Derramando lágrimas Y lamentándose Escúchame Ese testimonio Están llenas Nuestras iglesias Eso no tiene Que pasar contigo Hermano Hermana Arrepiéntete De tu pecado Cualquiera que sea Él Y por último Hay ocasiones Cuando Dios Tiene que quemarte La parcela En primer lugar Para salvación En segundo lugar Cuando hay pecado En tu vida En tercer lugar ¿Está listo no? ¿Está listo? Cuando Dios Quiere usar tu vida En su servicio Y tú sabes Que Dios Te ha estado hablando Y le haces tú Está tremendo Ese mensaje Para el hermano No, 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 no Oh, qué bueno Que vino el hermano Dele pastor Dele Ese es el que cree No, no, no Hermana Entonces oí la voz Del Señor Que decía A quien enviaré A quien enviaré Y quien irá ¿Qué dijo Isaías? Entonces Dije Eme aquí Enviame a mí Oh querido hermano Después de mi salvación Después de haberme dado Dios La esposa maravillosa Que Él me dio Una de las decisiones Más preciosas Que yo tomé en mi vida Allá en la sierra Hidalguense En un lugar muy remoto A unos metros De donde Años atrás Habían asesinado Martirizado A un hombre Por la causa de Cristo Llamado Ricardo García Hay un libro Que debes leer Si no lo has leído Martirizado en México Hombres que dieron su vida Por predicar la palabra Llenar esa Esa huasteca Y esas sierras Con Iglesias Que predican el Evangelio A unos metros De donde asesinaron A Ricardo García Está La iglesia Bautista Independiente Fundamental Mártir De la sierra A unos metros De donde asesinaron A ese hombre Muchos años atrás Ese año El hermano Valente Hernández Con una voz Ni siquiera Levantaba la voz Bien Monótona Querido Leyó el pasaje Cuando decía La mieza es mucha Y los obreros Son pocos Habrá alguien aquí Que diga Yo quiero servir a Dios Oh querido hermano Escucha No había muchos jóvenes En ese campamento Fue el primer campamento De jóvenes Que se organizaba En aquellos años El primer joven Que pasó Llorando Quebrantado Fui yo Ahí hermano Después me siguieron Cuatro Una señorita Y tres jóvenes Más Y quiero darte Este testimonio Para la gloria De Dios A la fecha Es uno de los Pocos campamentos Donde yo he estado Que podemos decir Y dar testimonio Que el 100% Los 5 Hasta el día de hoy Estamos sirviendo Al Señor Pero ahí en ese altar Querido hermano Deje lágrimas Mocos Y todo hermano Ahí es donde Te das cuenta Que es genuino Cuando hay mocos Pero le dije Al Señor Señor Aquí está mi vida Yo no creo hermano Que en un grupo Como este No haya No haya alguien aquí Jóvenes y adultos A quien Dios Ha estado llamando Para su servicio Mire hermano El pastor Su pastor Ha sido Un tremendo Anfitrión Me ha tratado Me ha tratado mejor De lo que merezo Y uno de estos días Fuimos a Guanajuato Que hermoso lugar Pero nos subimos Allá Pastor Pastor Entre toda El anhelo El anhelo de Dios No es el lugar Debe haber Una multitud De iglesias Y no crees Que aún Desde este grupo Que está aquí Hay alguien Que se pueda levantar Y levantar La bandera Sangrienta Del calvario Y decir Y plantarla ahí Y predicar a Cristo Dios puede usarte ¿Qué estás esperando? Algunos ya han tenido Un llamado Dios te habló La primera vez En un campamento En una conferencia Como esa Se te ha apagado El fuego Escúchame Pablo le dice Al joven Timoteo Te pido Que Que avives El fuego De Dios Que hay en ti Y la razón Que le dijo eso Hermano Porque ya se le estaba apagando Y Pablo Lo pudo ver Hay algunas personas Aquí que han recibido Este llamamiento Al servicio de Dios Pero están así Como que A ver Esquivándolo A ver a quien le pega No hermano Dios te está hablando A ti Dios quiere usarte A ti Miren hermano Dios nos ha bendecido Con un instituto Bíblico Que estamos ayudando A pastores En países Hispanohablantes Para darles Un currículum Un material Que pueden utilizar Donde combina La obra práctica Con el estudio Teológico Para lanzarse Y hacer la obra De Dios Y estamos viendo Hermano Como Dios Se está orando Y las iglesias Se están multiplicando Gloria a Dios Por eso Pero Dios necesita Personas que estén dispuestas A decir aquí estoy De una O de dos maneras Habla Dios Pero el hombre No entiende Para la salvación Cuando hay pecado Pero número tres A veces Dios Tiene que quemar La parcela Cuando hay pecado Y número tres Cuando Te está llamando ¿Por qué Esta noche No atiendes Al llamado De Dios ¿Qué más esperas? ¿Estás esperando Que tu parcela Se queme? No tienes que Que Dios nos ayude Cierra tus ojos Inclina tu rostro Por un momento Ni siquiera Deberías de esperar Que alguien Haga una invitación No deberías de estar Ya aquí en el altar En un culto Como este Que tremendo Sería Responder A la voz De Dios Ya sabes Ya sabes Cómo se hace esto Hermano ¿Por qué no vienes Esta noche? Derrama tu corazón Delante de él Pase aquí hasta el frente Para no bloquear Ahí el pasillo Hay lugar aquí al frente Pase Si Dios se habló No importa No importa Cómo te haya hablado Dios En el nombre De Cristo No te quedes Ahí en tu lugar Una señal más De seriedad De que verdaderamente Estás en serio Por eso hacemos Estas invitaciones Hermano Ojo cerrado Rostro iluminado En una actitud De oración ¿Por qué no vienes Y le dices a Dios? Dios gracias No merezco Que tú me hables Pero Padre Ha sido clara Tu voz Y no solamente Esta noche Pero ha habido Ocasiones anteriores Cuando Dios Ha descendido Ahí donde estás Y te ha llamado La atención Y sabes Que fue Dios ¿Por qué no vienes Esta noche Y le dices Señor aquí estoy? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Si estás aquí Dijeras pastor Si yo muriera Yo no tengo La seguridad De ir al cielo Yo quisiera Que Cristo Fuera mi salvador Yo quiero abrirle Mi corazón a Cristo Todavía no lo hago Habrá alguien aquí Que me adore por mí Quiero pedir a Cristo Que me salve Me perdone Quiero entregarme a Él De una vez Para siempre No lo he hecho todavía Levantarás tu mano Y dirás Ora por mí Pastor Quiero entregarle Mi vida a Cristo ¿Habrá alguien? Dios le bendiga ¿Habrá alguien más? ¿Alguien va a venir A orar con usted? ¿Habrá alguien más? Un hermano Que venga a ayudarme A asegurar La salvación de Él ¿Alguien más que diga Ore por mí? Pastor Quiero entregarme a Cristo A una persona más Habrá una persona más Que levante su mano ¿Por qué esperarte Hasta que tu parcela Se queme? No tienes No tiene por qué Habrá alguien que diga Sinceramente Pastor Ore por mí Hay pecado en mi vida Que yo necesito Arreglar Esta noche Es una noche Decisiva Dios me habló Claramente Y no quiero irme De la misma manera Hay pecado en mi vida Que voy a confesar Que voy a confesar Delante de Dios ¿Alguien más? Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios me habló Este salvivamiento Este salvivamiento Cuando Dios Nos sacude Y trae convicción A nuestra alma Nos arrepentimos Por eso estamos aquí Buscamos su rostro Y nos vemos Ante el espejo De la palabra de Dios ¿Alguien más? Ore por mí Pastor Hay cosas que necesito Arreglar Allá atrás de tu mano Dios le bendiga Gloria a Dios Esta noche Dios me habló Y lo voy a hacer No tengo que esperarme No me voy a esperar Voy a arreglarlo ya No me tienes que confesar A mí y a nadie más Pero a Dios Y a alguien más Levanta Dios te bendiga Dios te bendiga Gracias por esa mano sincera Alguien más Pastor Hay algo en mi vida No, no quiero irme Sin responder Dios le bendiga A alguien más Yo sé que hay cosas Que necesito arreglar No endurezca su corazón El dolor El dolor No solamente a ti El dolor Para las personas Las que te aman Lo puedes evitar Si atiendes La voz de Dios Habrá alguien más Ore por mí Pastor Una vez más Voy a preguntar Ore por mí Hay pecado Que necesito arreglar Una vez más Voy a preguntar Antes de continuar Habrá alguien más Ore por mí esta noche Voy a hacer algo Al respecto Levanta tu mano Habrá uno más Dios te bendiga Dios Amén Amén Dios te bendiga Gloria a Dios Alguien más Pastor Por último No puedo irme Sin hacer esta pregunta Quizás estás aquí Y dijeras Pastor Dios me ha hablado Para yo servirle Le pido que ore Por mí No sé cómo No sé cuándo Pero sé que Dios Quiere usarme En su obra Y esta noche Con la ayuda De Dios He decidido Que no se va A quemar Mi parcela Porque no me rindo A su servicio Si estás aquí Joven Señorita Hermano Adulto Dices Pastor Esta noche Es la noche En que yo decido Que voy a rendir Mi vida Para servirle a él Y lo que él quiera De mí Lo voy a hacer Con toda mi vida Levanta tu mano Para orar por ti Si Dios te habló Dios te bendiga Amén Alguien más Levántala Dios te bendiga Hermana Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Aquí al frente Alguien más Pastor Yo me voy a rendir A servirle Si él quiere usarme Aquí estoy yo No me voy a esperar Hasta que mi parcela Se queme Alguien más Que levante su mano Alguien más Ora por mí Pastor Me voy a rendir Dios le bendiga Dios le bendiga Alguien más Amén hija Dios te bendiga Ore por mí Pastor Voy a rendirle A mi vida Para servirle Con toda mi vida Estoy dispuesto A hacerlo Yo no quiero Que mi parcela Se queme Levanta tu mano Levántala Levántala en alto Alguien más Allá atrás Veo tu mano Alguien más Dios ve Dios ve tu mano Dios te bendiga Dios te bendiga Hermana Aquí al frente Puedes bajarla Alguien más Amén Dios le bendiga Puedes bajarla Alguien más Ore por mí Pastor Querido Padre En el nombre De Cristo No merecemos Señor Tu presencia Entre nosotros No merecemos Este tesoro Tan especial Que tú desciendas Que estés Entre nosotros Que tu gloria Este en este lugar Trayendo convicción Al pecador Trayendo convicción A tus hijos A tu iglesia A quien tú quieres usar De una manera mayor Gracias por abrir Nuestros ojos Gracias porque Esa visión Impacta Las áreas Cotidianas Y comunes De nuestra vida Gracias porque Nos permite Cumplir Nuestras responsabilidades Gracias Porque nos llenas De toda quietud Y paz Y gracias Dios Por hablarnos Y porque podemos Comprender Que tú nos hablas No permitas Que tu iglesia Señor Salga Solamente Habido sido Habiendo sido Motivada Informada Informada Oh Dios Por favor No dejes Que esta Campaña de avivamiento Sea una campaña Más Transformada